Música Y bueno, una vez más, como todos estos 18 años, cuando hay alarma y en este momento importante ante la supuesta posibilidad de que el gobernador presente este proyecto de zonificación que en realidad no sería posible porque ya pasaron los 120 días corridos que en el 2003 tuvo la presentación de la ley 5001 y ya está vencida esa posibilidad, no hubo consulta previa al mundo indígena. Sin embargo, bueno, nuestro gobernador que le encanta la ilegalidad pretende instalar un proyecto que no tiene licencia social en toda la extensión de la provincia y sin embargo lo piensa presentar, ¿no? Bueno, ustedes ayer cuando se conocieron esta información, ¿qué pasó por la cabeza de ustedes? ¿Dónde estaban? Sí, nos agarra a todos en diferentes lugares. Lo que pasa es que, a ver, siempre en estado de alenta permanente. Esto no... este estar en la calle sabemos que siempre y es constante en la medida que sigamos teniendo nuestros bienes comunes y mientras sigamos teniendo gobiernos, digamos, un lobby minero muy fuerte, un gobierno nacional que, digamos, desconoce la Patagonia y sin embargo para estos proyectos extractivistas sí toma nota y un gobierno que viene al anillo al dedo a estos proyectos porque, bueno, le encanta la ilegalidad, lo ilegítimo, lo ilegal, es sinónimo de Mariano Arcioni y de todo su gobierno, ¿no? Así que, sí, nos toma, sabíamos, sabemos hace rato, por eso la iniciativa, la segunda iniciativa popular buscaba renovar esto, ¿no? Ya que dejaron tantos años dormir nuestra iniciativa, nuestra primera iniciativa popular y no nos escucharon, volvimos a tomar la iniciativa nuevamente porque nos deben una ley y está nuestro proyecto, por si no se enteró el gobierno, está en el Tribunal Electoral para el control de los votos. Así que nosotros lo que estamos esperando es que diputados y diputadas provinciales se dignen a representarnos a nosotros porque son nuestros representantes y no de las mineras, que traten la ley sin violar su espíritu y que voten afirmativamente por la ley que presentó el pueblo. El diputado nacional Santiago Higón que nos dijo a nosotros en la calle que había firmado la iniciativa popular y lo dijo a los medios, lo desmentimos públicamente, la iniciativa popular no fue firmada por el diputado Higón y tenemos, bueno, Zulema Andén salió en la radio Namuncurá denunciando el lobby minero, esperamos que su voz siga denunciando y que lo haga en los medios y donde corresponde que lo haga, no solamente en los medios periodísticos y esperamos acción o omisión, es decir, o levantan la mano y se hacen cargo que apoyan la megaminería o denuncian el lobby minero, no pensamos, digamos, no estamos de acuerdo por la omisión inocente de parte de nuestros diputados.